Desde COE, con el honor de presidir, de representar a las empresas, a todas las grandes empresarios y empresarias de este país, y cuando digo grandes son los grandes, los medianos, los pequeños, los autónomos, primero, y en nombre de todas las empresas españolas, primero rendir un tributo, un homenaje, primero a las víctimas de esta pandemia, en segundo lugar a la gente que ha trabajado directamente en la sanidad, en la atención y curación de esta enfermedad, y en tercer lugar, y por supuesto, a todo ese otro mundo que de una forma muy eficaz ha estado en el día a día como trabajadores esenciales para que nuestro país no se pare. Y en ese sentido, trasladar y también participar, colaborar y aupar a esa iniciativa tan interesante, tan positiva y tan potente de que esto no se pare. Tenemos por delante un objetivo principal. Las empresas españolas queremos trabajar. La iniciativa privada es la solución, es la solución de este problema. Y tenemos que cuidar especialmente esa iniciativa privada y tenemos que trabajar para que las empresas vuelvan a ponerse en marcha. El día que esas empresas vuelvan a ponerse en marcha, y os lo dice el presidente de los empresarios españoles, volveremos a tener esa riqueza que queremos en España, volveremos a tener ese estado social y democrático de derecho. Y para eso, varios puntos. El primero, el primero y fundamental, siempre, siempre trabajaremos con las medidas de protección que nos digan, siempre. Por tanto, trabajaremos en orden a lo que la sanidad plante, pero siempre con ganas de trabajar. Las empresas españolas queremos trabajar. Animo a los empresarios, animo a las empresarias, animo a todos los trabajadores de España a ponerse en marcha. España es un gran país. Necesitamos ese gran país. Necesitamos a las empresas, al mundo empresarial, para poner en marcha. Porque esto, esto desde luego, que es el gran lema, y ahí sí me gustaría agradecer a ese gran amigo, que es Juan Roch, esto no tiene que parar. Por tanto, queridos amigos, queridas amigas, querida España, desde la Confederación de España de las Organizaciones Empresariales, desde la COE, con todo el afecto, con todo el cariño, esto no tiene que parar. Y la solución, la solución, no lo olvidéis, está en la iniciativa privada.